hola legionarios bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hablar de joel romero palacio un peleador de la ufc es un cubano que actualmente es el top 4 en el peso medio si es una estrella de la ufc estoy seguro que todos podemos aprender de un de una persona de un atleta de 43 años y está en la élite en lo más alto de un deporte de uno de los deportes más duros que hay bueno hablando de deportes de combate que es la ufc o las artes marciales mixtas las artes marciales mixtas combina combina todo y se resume en el que sea más fuerte y en el que le gane al otro por medio de golpes y ustedes están en la élite a los 43 años créame que eso es una gran hazaña así que empezando yo el romero nació el 30 de abril de 1977 empezó a entrenar lucha olímpica a la edad de 8 años a él no lo dejaron practicar boxeo aún cuando él quería hacerlo porque su papá decía que era un deporte muy lesivo que le recibía golpes en la cabeza era muy dañino y que se iba a lastimar la nariz bueno sabemos que los boxeadores tienen las narices las narices la nariz torcida no por todos los golpes que reciben y bueno por esa razón no lo dejaron entrar en boxeo y él quería entrenar judo entrenó lucha olímpica sólo por casualidad empezó a entrenar judo en una escuela pues de judo y ahí esa escuela tuvo algunos problemas y cerró y él le tocó buscar otra y en esta ocasión era de lucha olímpica dicho por palabras de él textuales que a regañadientes empezó a entrenar este deporte porque él no quería y empecé a regañadientes la lucha juegos olímpicos fue segundo en cygne y 2004 en atenas 2004 campeonatos mundiales de lucha en fue campeón en 1999 segundo en el 2002 segundo en el 2005 bronce en el 98 y bronce en el 2001 y en juego panamericano fue tercero en el 99 campeón en el 2003 y campeón en el 2005 un luchador que a los 19 años sea tercero en un mundial a nivel mayores y quiero 22 sea campeón mundial es un muy buen luchador y como sabemos los luchadores cubanos tienen muy buenos resultados a nivel mundial muchos de nosotros nos quejamos porque vivimos en un país en donde no apoyan casi donde no apoyan mucho al deporte y donde la vida es muy complicada y que por eso no tenemos resultados a nivel internacional y los cubanos nos demuestran que aún con todo eso ellos también pueden hacerlo y son muy buenos no solamente en la lucha sino en el boxeo y en muchos deportes de combate así que para mí los luchadores cubanos son un gran pero un gran ejemplo ahora vamos a hablar sobre su transición de la lucha a las artes marciales mixtas y es que en el 2007 joel romero aprovechó un campeonato internacional en alemania para quedarse a vivir ahí prácticamente escapó de su país la situación en cuba es muy complicada todos lo sabemos no voy a entrar en detalles pero muchos deportistas cubanos que quieren salir adelante quieren ser exitosos quieren tener una mejor vida les toca escapar de su país bueno actualmente no sé si las cosas han mejorado pero muchos deportistas escapan de ahí cuando yo fui a los olímpicos ya era campeón mundial había sido campeón de copa del mundo campeón para americano me conocía el mundo y mi vida comparada con los actores a nivel mundial era bien pobre y es como dice wow he sido engañado y veo que mi familia puede vivir mejor necesitas tomar decisiones drásticas y bueno en el caso de la lucha específico tenemos un luchador que está haciendo el top número uno en los 74 kilogramos libre frank chamisso es el número uno uno de los mejores luchadores del mundo es cubano representó a cuba muchos años a nivel internacional pero actualmente no está representando a cuba está representando a italia y está haciendo exitoso lo que quiso y es complicado muy complicado esto porque yo me pongo los zapatos de ellos y yo quiero mucho mi país quiero a mi familia que está aquí más que todo o sea es como a uno lo que lo que lo aferra a la tierra más que toda la familia sus sus raíces mejor dicho de su tierra y tener que escapar uno de su país de su propio país o una tierra desconocida un país desconocido otro idioma para poder sobresalir de verdad que es muy complicado así que mi respeto para los luchadores cubanos de verdad y aquí viene una parte de una entrevista en donde le hicieron a Joel Romero que habla sobre las artes marciales mixtas él dice que tuvo que echar totalmente al pasado la lucha para entrar a las mma y para empezar de nuevo como aprendiz en el 2007 como ya se los dije empezar de nuevo o estamos hablando de un deportista que fue élite a nivel mundial y fue medallista olímpico subcampeón la actitud de muchos luchadores que escuchado he visto en comentarios y los escuchado que dicen que los luchadores somos uno de los deportistas más duros que nos va mejor en las artes marciales mixtas y que por eso por ser luchador ya vamos a arrollar a cualquiera que nos enfrente que nos pongan ahí enfrente y ojo no es así aquí Joel Romero nos dice que es un deporte totalmente diferente nos dice que la lucha la lucha libre se trata de fuerza y resistencia en la ufc es muchísimo más duro más completo así que si usted un luchador que cree que por ser luchador y tener muy buenos resultados va a ir para cualquiera en un octágono no se equivoca es algo totalmente diferente la ufc de las artes marciales mixtas es muchísimo más duro y uno tiene que entrar siempre con la humildad y la actitud de aprendiz como lo hizo aquí Joel Romero así que grande enseñanza Joel ya en el 2009 Joel Romero empezó a debutar en las artes marciales mixtas teniendo cuatro combates y los cuatro ganándolos por knockout toda esa información la estoy diciendo algunos artículos que encontré en internet así que probablemente no sea una información muy exacta pero bueno estamos hablando de que tuvo dos años de preparación para poder competir en sus primeros combates estamos hablando de un peleador que tuvo cuatro combates y los cuatro los ganó por knockout y esto le llamó la atención a la ufc quien quiso darle una oportunidad en el 2011 cuando Joel Romero se estaba preparando para entrar a la ufc tuvo una lesión muy grave que eso probablemente es una de las cosas que más nos impresionan a todos de Joel Romero y es que él no puede girar el cuello de esta forma sino que él tiene que girar todo su cuerpo su cuello está estático por una lesión muy grave que tuvo ojo pudo morir o pudo haber quedado parapléjico sin poder mover sus piernas sin poder mover su cuerpo estaba en un entrenamiento y escuchó un clic en mi cuello en ese momento no sentí nada me senté en el banco y el entrenador dijo descanse un par de minutos y continúe el entrenamiento sentí un ligero dolor en el cuello pero es normal estoy acostumbrado en ese momento un compañero de entrenamiento gritó tienes que verlo tienes una joroba en el cuello después de eso los entrenadores enviaron a Joel Romero al médico y él empezó a perder su sensibilidad en las extremidades y casi no podía moverse después de un examen detallado los médicos dijeron que su vértebra cervical estaba rota y que la única razón por la que estaba vivo o por la que no estaba paralizado era un corsé muscular increíblemente fuerte los poderosos músculos de Joel Romero fueron especialmente útiles para sostener su columna vertebral después de esta lesión simplemente pensé que algo estaba mal pero no creí que era tan peligroso recuerda Joel Romero me di cuenta de lo malo que era cuando fui al médico este fue el mejor médico de Miami me mostró en el diseño lo que me pasó dijo que cuando una vértebra se rompe en la parte inferior una persona queda paralizada debajo de la cintura cuando está en el medio hay problemas en las manos pero en mi caso es parálisis completa o muerte el médico dijo tus músculos te salvaron de un resultado terrible pero con el tiempo se debilitarán y un día alguien te llamará de repente te dará la vuelta y la vértebra se romperá por completo ahora ya sabes lo que pasó cuando Romero preguntó sobre el momento de regresar a la batalla el médico decidió hablar sin rodeos no nunca volverás a actuar nunca volverás a pelear estás casi muerto tu carrera ha terminado no puedes pelear o entrenar luego el cubano fue a un segundo especialista en otra clínica que confirmó los hallazgos de la primera inspección y dijo que la carrera de Joel Romero había terminado pero Joel logró convencerlo de que si cumplía con todas las instrucciones y la restauración saldría bien firmaría permiso y le diría a la UFC que Joel Romero podría pelear dos años después Joel Romero se recuperó y logró regresar al deporte profesional hoy tiene 43 años y sigue siendo uno de los mejores del mundo así que bueno como acabamos de ver Joel Romero tuvo una grave lesión que casi lo mata casi muere por esa lesión estamos hablando de una lesión en las vértebras aquí en el cuello hay veces que yo paso horas aquí editando vídeos en el computador y bueno la silla no es muy cómoda y me molesta el cuello y duro con una molestia y me tengo que parar de ahí me tengo que parar de la silla porque no me aguanto el cuello y todos hemos tenido una molestia en el cuello todos lo hemos tenido ya sea por entrenamiento por mala postura y lo complicado que es vivir con una molestia en el cuello es muy complicado es muy difícil porque usted se siente incómodo en todos lados no se aguanta ni acostado ni sentado ni parado o sea no se aguanta de ningún de ninguna forma ahora estamos hablando de que usted se rompe una de las vértebras aquí en el cuello y recuperarse de eso estamos hablando de alguien con una gran voluntad él se proclama como el guerrero de dios él se proclama así incluso en una de sus entrevistas dijo que él había salido de cuba para ser un campeón y que él no iba a romper esa promesa así que estamos hablando de que este peleador se enfrentó a su lesión a su grave lesión a su condición por darle un futuro a su familia es un gran ejemplo porque en el 2013 ya dos años después de esto empezó a debutar en la ufc y empezó no cao no cao no cao y actualmente para hacerles el cuento más resumido tiene un récord de 13 victorias 5 derrotas muchos dicen que es un campeón sin título no tengo mucho conocimiento en la ufc pero según los que saben o los que son seguidores de eso dicen que yo el romero debería ser uno de los campeones ha tenido le han dado muy pocas oportunidades otras no las ha aprovechado pero bueno todos están de acuerdo que es un gran peleador con un récord de 13 5 y de las 13 ganadas 11 fueron por cao ya sea por no caudo por cao técnico y las otras dos fueron por decisión cuando las peleas se definen por la decisión de los jueces es muy complicado hay veces dicen que el uno gana que el otro ganó bueno es muy complicado pero en esta ocasión estamos hablando de que fueron 11 de las 13 que ha ganado por cao y no hay cuestión de que hay que los jueces no quisieron darle la victoria no se lo ganó por cao muchos dicen que cuando él entra al octágono mejor dicho desbarata a su oponente su oponente es uno antes de yo el romero y después de yo el romero por la fortaleza que él tiene pasó de luchador ha discapacitado a estrella de la ufc pero esto de tener tremenda lesión y luego competir a nivel de élite en las artes marciales mixtas no crean que fue tan fácil esto tuvo un gran trabajo detrás no más miren el trapecio que él tiene los músculos del cuello como los tiene son unos músculos que son verdaderamente fuertes bueno por la circunstancia por lo que le pasó él tiene que tenerlo tiene que tener un gran trabajo en el cuello y en el trapecio pero lo que les quiero decir con esto no es que simplemente hay que yo yo tengo mucha voluntad yo quiero ser un gran campeón yo puedo salir de estas adversidades yo puedo sobrepasar cada uno de los obstáculos que me ponen en la vida y solamente con actitud positiva usted no va a lograr eso tiene que haber un gran trabajo detrás hubo una de sus peleas en donde vemos aquí esta imagen en donde él aguantó esa patada que estamos viendo ahí aguantó esa patada que estamos viendo ahí y no lo noquearon ojo así que ahí nos damos cuenta la gran fortaleza que tiene en el cuello así que no solamente es decir tengo una gran voluntad de salir adelante no es verdaderamente hacer el esfuerzo para lograrlo él prefiere pelear que comer y eso lo tenemos los campeones mundiales nos gusta más la pelea que la comida y bueno hemos llegado al final de este vídeo yo espero que hayan les haya quedado alguna enseñanza para mí yo el romero mis respetos el soldado de dios como él mismo se proclama el soldado o el guerrero de dios y bueno una gran enseñanza para que sepan que los sueños se pueden lograr pero ojo con muchísimo esfuerzo y probablemente muchos no lo podamos lograr porque no nos esforzamos lo suficiente o porque bueno por muchas cosas pero de que es posible es posible que otros no lo logremos es algo muy diferente si quieren ver que hablemos más en otro vídeo acerca yo el romero acerca de sus entrenamientos como hace para tener ese cuello tan fuerte si es que hay información en internet la buscamos y hacemos sobre esto si quieren que reaccionemos a algunos combates de joel romero el de la ufc y de lucha también dejan los comentarios y no siendo más los invito a que según esta región de campeones en este canal hablamos sobre lucha olímpica si usted quiere aprender sobre eso únase porque recuerden que donde un lobo fracasa dos triunfan nos vemos en un próximo vídeo y quiero que me definas que me definas algo que te voy a decir qué significa para ti ok cuba mi amor cuba para mí es mi amor